Estás viendo el canal de EcoDaisy. No olvides suscribirte para no perderte mis vídeos. En un bol vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto es lo que nos va a servir para exfoliar la piel. La ventaja del bicarbonato que hace una exfoliación suave además nos va a ayudar a eliminar esos callos y también para las manchas. Luego agregaremos una cucharadita de maicena. La maicena tiene la ventaja de que ayuda a suavizar mucho la piel. A mí me encanta usarla en muchas recetas, tanto en mascarillas, en cremas. Se lo pongo casi a todo porque me deja la piel muy suave. Después agregaremos una cucharadita de miel de abeja. La miel de abeja tiene poder cicatrizante. Si hay heriditas en la piel, la miel ayuda a reparar. También ayuda a las manchas y a suavizar la piel. Ahora vamos a mezclar un poco para que cuando echemos el aceite de coco se integre mejor. El aceite de coco que yo voy a usar está sólido porque está haciendo frío pero cuando hace calor el aceite de coco se pone líquido. Si usted tiene el aceite de coco líquido se lo puede agregar así. Si es líquido pues echa un par de cucharadas. Yo voy a echar esta cucharada bien colmada. Y ahora voy a mezclarlo todo hasta que me quede una especie de pasta. Ya todos los ingredientes se mezclaron bien y como pueden ver ha quedado esta pasta. Ahora yo lo voy a pasar a un pequeño recipiente porque así tengo mi exfoliante listo cada vez que lo quiera utilizar. Si su aceite de coco está líquido lo que puede hacer es meterlo en refrigeración para que se solidifique y sea mucho más fácil cada vez que lo va a usar para coger un poquito y ponerlo en sus manos. Y aquí tengo un ingrediente opcional. Estas son cápsulas de vitamina E. Son de esas que venden en farmacia que son para tomarlas y me gusta mucho agregárselas a mis recetas porque además de ser un buen conservante también ayudan a regenerar la piel para las arrugas y también las protege de la contaminación y del medio ambiente agresivo. Así que yo voy a agregar 4 capsulitas. Yo las tengo aquí perforadas y las voy agregando y cuando las haya agregado voy a volver a mezclar para que se integren. La vitamina E ya se mezcló y ahora lo que vamos a hacer para exfoliar nuestras manos es ponerlo en una pequeña cantidad y vamos a comenzar a comenzar a hacer la exfoliación. Hacemos esto en todas las manos y si ustedes tienen callos esto tienen que hacerlo así frotando. Yo no tengo callos pero les estoy enseñando enseñando cómo tienen que hacerlo. Tienen que frotar y frotar en las partes callosas y si ustedes ven que no hay suficiente bicarbonato pueden agregar otro poquito más. En mi caso me ha quedado perfecto y entonces esto lo siguen haciendo en cada parte. También pueden frotar sus uñas para que las uñas se beneficien del aceite que tiene esta receta. Además también nos va a ayudar a ablandar la cutícula. Y cuando hemos terminado la exfoliación lo que vamos a hacer es dejarlo unos 5 minutos para que los aceites penetren. Pasados los 5 minutos que hemos dejado el exfoliante vamos a lavarnos y enjuagar bien nuestras manos cuando terminen de enjuagar sus manos y todavía no las sequen sino que froten un poco el agua que ha quedado para que penetre y nos dé todavía un poco de hidratación. Frotamos, frotamos y verán que el agua se va a ir absorbiendo haciendo una especie de emulsión con el aceite que nos ha quedado sobre la piel y cuando las sientan que están casi secas pues la pueden secar o si no pueden seguir masajeando hasta que todo se absorba. Yo me voy a secar un poquito, no froto sino que solamente presiono un poco para quitar el exceso y ustedes verán que sus manos van a quedar suave. Esta exfoliación la pueden hacer todos los días si tienen problemas de manos muy maltratadas, con muchas grietas o con muchos callos. Esto lo pueden hacer durante las noches, cada noche antes de dormir. Frotan bien como les expliqué antes en los callos, ya sea en los dedos o en la palma de las manos, donde los tengan y verán que sus manos van a empezar a aclarar si tienen manchas, los callos van a ir desapareciendo. No les digo cuánto tiempo tienen que hacerlo porque eso depende de la piel de cada persona. Pero como siempre digo, con los productos naturales la constancia y la perseverancia rinde sus frutos. Pon tu exfoliante en un recipiente rotulado. La duración de este producto puede ser un par de meses.